Vale, creo que viene ¡Viene, viene, viene! ¿Eres consciente de que estás gritando o no? Si, conoce usted la palabra de Dios ¿Conoce la palabra de Dios? Si la conozco, si la conozco, si la conozco, si la conozco, si la conozco No creo que se lo tenemos que presentar Es que nos empuja a nosotros abriendo la puerta ¡Manaba, ataque! Si, 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 es lo que voy a hacer Lo primero es que hace mucho... ¿Dónde está el poncho? ¿El poncho cuál es? ¿Cuál es el...? ¿Esto? Eso es el poncho ¿A dónde se han tirado? Oye... ¿Dónde? Escucha, sois, sois... Gloria ahora mismo, eh A ver, muéstranos, muéstranos tu ropa, muéstranos tu ropa Voy, voy, voy Es que el otro día que hace un lobo negro y... Yo casi un castor lo tenía ahí en la silla del caballo Que hace un lobo negro Me parece increíble que vayamos cada uno como diferente Sí, la verdad es que... Mira, le ha gustado, le ha gustado tu ropa, ah Mira, mira, mira Lo que sí hace... Estoy siendo como en casa, no puedo... Un ciervo, un ciervo, míralo Hombre, le han puesto los cuernos al... Vamos, cada vez... Cada vez más Oye, ¿os estáis cuenta de que cada uno hemos elegido uno distinto? Es verdad, eh Es increíble, eh Es increíble, eh Es increíble, eh O sea, ¿cada uno hemos cazado uno distinto? Henry, ponte... Hombre, mal Que quiero memorizar esto Que quiero memorizar esto Vale, voy, voy, voy Conoce la palabra de Cristo Eso... Eso me... Me preocupa Eso es la palabra de Cristo Oye... Así como... Así como... Así como dato Hombre... Bonitos cuernos, Max Gente, gente, gente Y bonitos dientes Gente, gente Así como dato ¿No tendríamos que salir como cagando hostias? Es verdad Es verdad, es verdad Es útil, es así Ya, voy contigo Perdón, perdón Pórtate, pórtate, pórtate Pórtate, pórtate Pórtate, pórtate Pórtate, pórtate Pórtate Le doy un azucarillo A tu caballo Venga, nos vamos Nos vamos Sí, sí, sí Vamos para allá Ay, pero va a quitar esto Que me está dando un calor Que le pases un platico así por debajo de gracia Eh... Y dos incluso Eh... Creo Voy a mirar si tengo Ahí tienes Ahora me lo tomo Ahora sí La trupa También te digo Vaya trupa estamos llevando valentine Parece que vamos a atracar valentine Veras si no nos atacan por el camino Sí, por eso Por eso Oye, ¿te das cuenta que el pobre Mascarpone siempre se pierde este tipo de cosas? Uh-huh Ya me da hasta pena Pobrecito Sí, pobrecito, tío Pero entonces mañana me va a tocar bailar con Mascarpone o no? ¿Cómo que bailar con Mascarpone? No, no sé Es que me retó a un duelo de baile mañana Eh... O de cartas O de... no lo sé Es que Mascarpone... Habla raro Habla como muy rápido Muy... Y dice palabras en inglés Bueno, a ver, eso es normal Ah, pero me confundo Dice palabras en español y me confundo, entiéndeme ¿Qué? Es que mezclar tantos idiomas en una sola Es que nenene Qué calor ruso, ¿no? Ni inglés ni español Entre que no entiende inglés casi Entre todo Qué peligroso Sí, sí, sí Claro, por entorno Estamos hablando Por normal Por normal El señor ese no nos ha llevado algo Corre, que vamos a tiempo Corre, corre Que todavía llegamos antes No, pero eso Pues... no sé A ver... A ver... Que es una buena excusa para... Desfogarme un poco No te va a engañar, ¿no? Pero... Yo he cantado ¿Tú bailando? Bah, yo creo que le ganas, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Le he dicho por el OCDE eso para informarle de que estamos en Estados Unidos Que es normal que hablen en inglés porque técnicamente todos estamos hablando en inglés No son las unidos ¿Qué? No... Me la llamo... Me la llamo... ¡Uff! ¿Ya puedo cerrar esto o...? Yo que poniendo eso que ya vamos a llegar lo pido posible. Sí, sí, sí. No, vaya a ser que... Que ahora encima me pille un catar. Eso es ya lo que me faltaba. Yo creo que he visto el día que he tenido hoy, pillo un catarro y ya no lo cuento, eh. Pues mejor que no pilles nada, vale. Tengo un antibiótico, creo. Creer no es lo mismo que tener, eh. De hecho, no tengo ningún antibiótico. Ah, claro, es que al despertar me... Me sentía un poco pocho y me lo tomé. Es verdad. ¿A que ya me están vendiendo tranquilamente aquí? A que sí, dime que sí, por favor. No! Estoy ahí. Como se puede. Eh! Eh! Pues va a ser que no, eh. Bueno, no pasa nada. Estoy bien, estoy bien. Vámonos. Oye, pero entonces... ¿Es en Valentin o en Straver? Ya estamos, pero... ¿Eres esa aquí o en Straver? ¿Por qué escucho yo que en un Straver, claro? Ah, no fue Straver. Eh, pero... Sobrino, sobrino, en Straveri. Es que a mí me dijo la... que era aquí. Pues... Que a lo mejor sí, eh, y se han hecho ahí como un lío la señora, pero... Es que... A ver, yo de primera escucho que era aquí en Valentin. Claro, es que a mí no nos dijo que había que reunirnos aquí. Bueno, pues entonces nos quedamos aquí. De Valentin no nos moverán... Y ya está. Le hablo a una vieja y le digo que... Que vengan para acá. Eh... No, no, a ver si... Si... Quien lo va a hacer, en teoría, por cojones, tiene que... Este en Straveri va a venir aquí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Eh... Straveri no... Uy, casi lo digo como no es. Straveri... Straveri no... Straveri si no nos moverán. Si no nos moverán. De ahí sí que nos van a mover. De donde... No, no nos van a mover este Valentin. Estoy de mi... De mi tribu, espero ser. Tengo que pensarlo muy bien. A ver... Yo me animado ya. Yo estoy animado. Os ha quedado buena tarde, ¿no? Yo estoy animado ya. Uy, uy. ¡Vámonos! Ta... 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 La la la... La la la... La... ¡Vad ver el mismo! ¡Vamos! Pero... Va bien tio. Vos conmigo, vómonos Creo que eso no era agua Ay, Dios mío Me da a mí Por lo que sea que Eso sí, eres elástico Una No, ¿qué? Tres Pero Eres consciente de que si no te Bueno, da igual Vámonos, vámonos Cada uno en una dirección cordinal Eso es, eso es Espérate que todavía me he dado una pata Mira cómo vamos a las pierdocillas Bueno, claro, está Cuidado Pero levantarte Estaba lleno de mierda Para que sea más realista la pierna Claro Más Más en su salsa Para bailar con nosotros Para mí es que no me se me da también variar como ti No Pero es que mira qué elástico es Este es mayor Pero para lo que quiero Vámonos Espérate, para trabajar está muy mayor Pero el otro no Para trabajar quizás, eh Pero... Ojalá ya que la gente ahora Ojalá ya... Uy, 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 uy Que todavía me da El movimiento de mano se para algo en concreto Mira, desde aquí lo veo bien Aquí tentadito, jugando un cigarrito Vale ¿Qué ha pasado? No, nada, nada Uy, 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 uy Se la va a llevar puesta Ya verás Se la va a llevar puesta Me sorprende que ninguno Se haya resbalado con el barro todavía Yo he llegado Si, no Tú sí Pero, pero Pero Uy, 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 uy Uy, 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 uy Es que van Super bien coordinados Y al mismo tiempo No, es maravilloso, eh Es que Hacen cosas a la vez Pero Vuelve Después no Eh ¡Ah! Te has rebutado las piernas Ayuda Me ha quedado así Te puedo Venga, 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 venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga No, no, sí, sí, sí Esto Yo no sabía que teníamos club de baile en Valentin Venga, nos tenemos que apuntar al club de baile de esto Papá Me estoy dejando Ahora todo es de mierda Falta tú, Henry Bueno, pues ya que estoy Ahí, a la boca de la mierda Me duele de repente la moral ¿Sabes lo que te digo? Oye, pues a lo mejor sí que hay que avisar a alguna vieja A lo mejor como como para preguntar si es aquí o no, ¿sabes lo que te voy a decir? ¿Quién paga a la vieja? Venga, venga Venga, 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 venga ¿Qué haces? Venga, 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 ¿qué haces? ¿He insultado a mi madre o no? No, no, no Uy, como resbalan, eh Ahí x2 Venga, no. no no eso no que lo que lo que lo que lo que vienen los madre mías no vale lo has entendido rápido a que sí ha entendido rápido la costa pero la manda o no la manda es decir que mucho no se ha enfadado el señor mira sabes que está blanco el caballo eso sí que es blanco perro nuclear ya verás con lo que te gusta a ti el barro y no te está tirando el barro es que me da miedo es que es la última vez que me acerqué me hay que me ha hecho caso creo que es la primera vez que me hace caso y no me quiere mucho que si él si él quiere si él quiere estar embarrado que esté embarrado pero yo creo que escucha yo creo que escucha y se te ocurre acercarte a los budos de caballo no 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 me tiras y a veces ocurre es que leí un libro una vez que decía algo así todos se tiraban al suelo para fingir estar muertos sí yo creo que tendríamos que ir a Estreo Berrio sí, yo estoy empezando a sospechar también que a lo mejor que nos informase a vosotros porque mi informante ha sido vía vámonos tu caballo está detrás ¿quién? ah, no madre mía madre mía que pereza todo el camino que hay a ver que hasta aquí no podemos correr mucho porque si no nos vienden los sheriff y nos revientan pero a partir de aquí bueno, no tampoco tú puedes sí, es que por aquí pues sí, 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 lo sé, sí lo sé te recuerdo que yo pertenecía al cuerpo mhm vale, pues ahora sí sí ay, ay dios no, no, no pero ¿qué ha pasado? ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? un turco mano dorado mira qué bonito sí intenté moverme por la derecha para para no pegarle y él se movió ay no ay no la pata del caballo la pata, la pata, la pata dígame dígame ¿tienes encima? ay le he visto la pata le he visto la pata darle una vuelta completa la pata no no pero pero no lo hubieran sacrificado todavía se puede salvar ¿cómo? es que pero en un establo oye somos un somos un somos un normales llamen a una carreta para que venga por el caballo lo hubieran mandado sí lo hubieran mandado al establo y en el establo lo hubieran curado buen 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 punto buen punto ah pero tenía la pata quedando una vuelta entera dios mío hay un jocelito vamos a ver tu jocelito y la jeringa es que no tenemos ninguno jeringa pero no lo había pensado que estamos al lado tío tengo la cabeza hoy como para rolear en verdad hijo de la puta no te preocupes que te conseguimos un caballo si en todo caso no son capaces de tomarlo te voy a encender el o te doy el río una disculpa por el accidente vale nada ahora si tu estas bien no? todo bien todo bien vale es que hace un error de los dos no pasa nada no te preocupes si no no hay problema yo me esquiro a la izquierda si estoy a la derecha pues claro si pues solamente un accidente lo que pasa lo que pasa a ver si pasa por cierto dígame eh a todos los que estas aquí habéis escuchado a la vieja es que no nos mande de calar a la derecha de la derecha